Yo soy Genaro Villamil y pondré el dedo en la llaga. Soy Álvaro Cueva y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Luis Cárdenas y pondré el dedo en la llaga. Hola, soy Roy Campos y pondré el dedo en la llaga. Hola, les saluda a León Felipe González y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Lurian Jiménez Faydi y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Arturo Barba y pondré el dedo en la llaga. Soy Ana María Ola Buenaga, suscríbete y pon el dedo en la llaga. ¿Qué tal? Yo soy Lalo Marrón, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Yo soy José Antonio Valdés, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Suscríbete, soy Claudia Ramparzo y pon el dedo en la llaga. Hola amigos, yo soy Chacho Gaitán y pondré el dedo en la llaga. Soy Martí Valdres y pondré el dedo en la llaga. 5, 4, 3, 2. Yo soy Cristian Jiménez, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Suscríbete, tienes toda la razón. Soy Etel Riquelme, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Yo soy Cristian Jiménez, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Yo soy Marielena Morera, suscríbete y pon el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre, el dedo en la llaga, la revolución del debate. Suscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!